Bueno a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. El video que vamos a ver hoy, como vieron en la miniatura, se va a tratar de acordes que se tocan en la misma posición, pero son distintos acordes. Primero, igualmente, debo aclarar algo, que estos van a ser falsos acordes. Es decir, por reglas musicales, un acorde tiene que estar compuesto por tres notas, al menos. Y lo que vamos a ver nosotros hoy son acordes de dos notas. Les digo acordes, pero en realidad musicalmente no se llaman acordes. Pero como saben en la música, si ustedes están tocando dos notas, algún instrumento, sea cual sea, toca la otra nota que conforma un acorde. Y así de esa forma se completan las tres notas que conforman un acorde. Por ejemplo, para un acorde mayor se necesita primera, tercera y quinta. Si nosotros tocamos la primera y la quinta, solo basta que cualquier instrumento toque la tercera y ahí estaremos haciendo el acorde. Entonces lo que vamos a ver hoy, le vamos a decir acordes de dos notas, pero tengan en mente que en realidad no son acordes. Pero bueno amigos, solo por hoy para aprender esto le vamos a decir acordes. Bueno, aclarado esto también les recomiendo que vean mi video sobre la formación de acordes. O sea, cómo se componen los acordes y cómo están formados. Les voy a dejar el link del video en la descripción. Es un video de apenas tres minutos, pero con eso van a entender todo en serio. Ahora sí amigos, vamos a ver directamente al tema. Y hoy solo vamos a ver una forma de hacer estas dos posiciones que sirven para dos acordes. Porque en la guitarra en realidad nos encontramos con muchas de estas coincidencias. Es decir, posiciones de dos notas que sirven para dos acordes, incluso para más dependiendo de la canción. Y si hablamos de acordes alterados como con séptimos suspendidos. Pero en lugar de hacer un video muy largo en el cual veamos todos los casos que son muchos. Vamos a ver video por video casos distintos. Hoy vamos a ver uno que es el más útil y que les va a gustar muchísimo. Por ejemplo, van a entender por qué esta posición. Podemos usarla tanto como para un do como para un la menor. Y bueno amigos, ahora sigamos con la lección. Como dije, un acorde está conformado por tres notas. Que se conoce como primer grado, tercer grado y quinto grado. Si vieron el video de cómo formar los acordes en menos de tres minutos, ya sabrán esto. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver por qué se dan estas coincidencias. Básicamente porque hay acordes que comparten notas. Es decir, un acorde está conformado por tres notas. Y hay otro acorde que coincide en dos notas con ese acorde. Por ejemplo, el acorde de do, que es algo así. Lo vieron. Está conformado por un do, por un mi y por un sol. Después acá tenemos otro do de vuelta y otro mi. Pero en realidad son solo tres notas. Ahora el acorde de la menor comparte tanto el do como el mi. Recuerden, el acorde de do está formado por do, sol y mi. Y encontramos un acorde que va a coincidir en dos notas con este acorde. Y ese es el acorde de la menor. Ahora les voy a explicar cómo coinciden y después les voy a explicar por qué coinciden. Y cómo descubrir qué acordes coinciden con cuál. Muy bien, el acorde de la menor es el que coincide en dos notas con el do. Miren, tenemos un la, un mi y un do. Es decir, el acorde de la menor está conformado por esas notas. Un la, un do y un mi. Entonces las notas que coinciden son el do y el mi. ¿Y qué provecho le podemos sacar a estas situaciones, a estas coincidencias? Bueno, si nosotros ubicamos un do y un mi. Por ejemplo acá tenemos un mi y un do. Nosotros acá estamos tocando simplemente dos notas, no un acorde completo. Entonces como estas dos notas estaban dentro del la menor y del do. Estas dos notas, tocar estas dos notas, nos sirve tanto para un do como para un la menor. Por ejemplo, si digamos que tenemos una progresión así. Esta progresión es bastante común, se da en muchas canciones pop. Y suponiendo que nosotros tenemos un bajo y una guitarra rítmica que está haciendo eso. Podemos nosotros, con una guitarra haciendo algo más agudo, quedarnos en un do y en un mi. Y estas dos notas van a quedar bastante bien de verdad con esos dos acordes. Porque estas dos notas forman parte tanto del do como del la. Bueno amigos, eso en realidad fue toda la lección por hoy. Pero ahora les voy a explicar cómo encontrar estas coincidencias. Y se va a dar de una manera muy fácil. Y es por ejemplo, en cualquier acorde mayor. Por ejemplo, un re mayor. Esta coincidencia se va en el sexto grado y que siempre va a ser un acorde menor. Por ejemplo, la sexta de re mayor es si menor. Y vean que comparten estas dos notas. Tanto el re como el si menor tienen estas dos notas. Por lo cual, podemos ubicarlas también acá. Y nos va a servir tanto para el re como para el si menor. Esto es muy útil para hacer arreglos y para tocar en coros cuando ya hay una guitarra haciendo los acordes. Nosotros podemos quedarnos simplemente marcando esas dos notas. Y esto se reduce en que podemos acompañar progresiones. Por ejemplo, a una guitarra que ya está haciendo los acordes. De una manera distinta. Por ejemplo, si tenemos esta progresión de un re, un sol, un si menor y un la. En lugar de tocarla así. Podemos tocarla así. Entonces amigos, a ver esto junto con cómo se forman los acordes. Y a mí si les interesa más el tema. Pueden ir a ver todos los videos que tengo sobre inversiones. Les va a servir mucho también. Y bueno amigos, esto fue todo por el video. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, déjenme en los comentarios que las voy a estar respondiendo. Ya sea en otro video o simplemente en los comentarios. Y así este tema queda bien aclarado. Un saludo muy grande a todos amigos. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido sobre todo. No olviden compartir con sus amigos que les pueda interesar este tipo de contenido. Y si no están suscritos al canal, suscribirse y dejar su me gusta. Muchas gracias a todos amigos. Hasta la próxima.